A ver maestros, mi nombre es Alberto Espasa, yo vengo representando lo que es la línea de tramotriz, lo que es la CONSA, hay unos maestros que ya los hemos visitado aquí en Puebla, les hemos dado asesorías técnicas, hemos apoyándolos físicamente en ir hasta su taller, y ayudarles a ajustar la corona. Aquí, a ver, si me pueden ayudar a levantar la mano, ¿quién ha ajustado un eje diferencial de Urban? ¿Más ustedes, maestros? No, pues sí, son los que hemos visitado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hoy les vamos a presentar unos tips básicos para ajustar este diferencial, porque nos hemos encontrado en la calle, no solamente aquí en Puebla, en México, en Oaxaca, en Maracuza, donde están corriendo estas camionetas, ¿qué es lo que hacen? No lo pueden ajustar, ¿y qué hacen, maestros? Cambian el eje todo completo, ¿no? Es lo más fácil. Ir a las aseguradoras, o a los yunques, o van con los buenos amigos que les gusta los robados, ¿verdad? Y a comprar los ejes, y los cambian. Entonces, la importancia de estas conferencias es de que ustedes aprendan a ajustar la corona a un topar. ¿Sale, maestros? Es muy importante, donde no entiendan, donde nos atoremos, levante la mano, nos podemos regresar otra vez a la siguiente lámina, y la explicamos, ¿sí? ¿Sale, maestros? Vamos a empezar. Estas son las marcas que comercializan la Comsa. Lo que es Morese y Tefe Víctor, que ya muchos lo conocen. Lo que es Cello B, que es una hermana de Tefe Víctor en Juntas. Morese y Beco son hermanas, ¿verdad? En pistones. Lo que es Morese a diésel, de media reparaciones, Fritec y Autopar en frenos. Belcon y Race, que es en flechas de velocidad constante. Industria eléctrica, todo lo que son bobinas. Frasley, también que es una de las hermanas de acá de Freitec y de Autopar en frenos. Y lo que es Spicer, Tremet, Cello B. Y acá arriba lo que tenemos, Autopar, Traytrain. Que viene siendo el topo de Tremotriz. Que viene siendo desde embragues, transmisiones, cardanes, diferenciales, y flechas o boca flechas, como se le llaman en la calle. Ahorita vamos a ver un video donde les van a explicar lo que es el grupo Q. La Comsa pertenece a una empresa que es Q. Y Q engloba muchas empresas. Entonces ahorita les vamos a presentar un video para que ustedes vean cómo aseguramos nuestra calidad y nuestros productos. En el año 1973, por iniciativa de Don Manuel Senderos, nace Desk, como un conglomerado de empresas de varios sectores. En 2007, Grupo Desk, separa sus negocios inmobiliarios y cambia su nombre a Grupo Qo. Actualmente, Qo es un corporativo dirigido por Juan Marco Gutiérrez Wadles, que cuenta con la tecnología en procesos y productos, los cuales son exportados a todos los continentes, consolidándose en tres principales sectores, químico-petroquímico, metalmecánico y alimentación. Siendo así una organización innovadora, que ha incursionado en negocios relacionados como nanotecnología, bioenergía y componentes aeroespaciales. Unidad Estratégica de Negocios Aftermarket Moreza, con más de 60 años en el mercado como líder en México de partes duras de motor, diseña y fabrica pistones desarrollando procesos integrados de fundición, maquinado y acabados de superficie, contando con sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008. Actualmente, Moreza exporta a Estados Unidos y Sudamérica. Fri-Tec Desde hace 35 años, se dedica al diseño y fabricación de materiales de fricción para la industria automotriz y manufacturera, con capacidad de diseño, pruebas y fabricación de producto de gran innovación. Todo bajo el sistema de calidad ISO 9001-2008. Fri-Tec Es una marca líder enfocada a fabricar productos de la más alta calidad para el mercado nacional e internacional. T.F. Víctor Líder en el sellado automotriz Tiene líneas de manufactura para la elaboración de juntas de grafito, hule, multilayer y termoplásticas, así como la manufactura de sellos para aceite, partes de hule, cubre polvos y materiales laminados con Kevlar. Cuenta también con importantes certificaciones de gestión. ISO TS-16949-2009 E ISO 14001-2004 Además de reconocimientos de servicio como el maestro de calidad y cero defecto emitido por Nissan. Dacomza Dacomza Una empresa CUO Dacomza inicia operaciones en el año 2003 como una fusión de tres comercializadoras del sector automotriz. Actualmente, Dacomza se especializa en la comercialización, distribución y servicios para el mercado de autopartes, con todos sus procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2008. Dacomza ofrece soluciones para cada uno de los sistemas vehiculares como son Sistema Motor que comprende las marcas líderes Moreza y TF Víctor ofreciendo soluciones para la óptima reparación del motor con productos como juntas, pistones, válvulas, punterías, retenes, cojinetes, balancines, bombas de agua, lainas y tornillos, así como medias reparaciones para los motores diésel. También comprende marcas como VEICO y Sello B que ofrecen pistones y juntas con calidad funcional y atiende a aquellos que buscan una alternativa de valor. Sistema Frenos Comprende principalmente la marca líder del mercado, FreeTech, con su amplia gama de productos, así como la marca Autopar, los principales productos del Sistema Frenos son Balata Freno de Disco Balatas para Freno de Tambor Automotriz Blocks para Frenos de Aire Cilindros de Rueda y Maestros Masas de Rueda Rotores y Tambores Segmentos Balata Industrial Balata para Moto y Accesorios Sistema Tren Motriz Comercializa las marcas Autopar, Tremec, Eton, Race y Velcon Los principales productos son partes de diferencial y cardán Transmisiones completas y partes Embragues y sus partes así como flechas de velocidad constante La calidad de nuestros productos es ampliamente reconocida en equipo original destacando autos deportivos como Camaro, Charger y Corvette que utilizan transmisiones Tremec Sistema Eléctrico Bajo la marca IEA se ofrecen productos como bobinas de núcleo cerrado, bobinas húmedas y bombas de gasolina Fortalezas Dacomza Centro de Distribución Cuenta con la más alta tecnología en el control de mercancías con sistemas como WMS SAP y GPS para el control, almacenamiento y distribución de mercancías Centro de Servicio a Clientes Dacomza Cuenta con el personal especializado para atender cualquier tipo de requerimiento de nuestros clientes recibiendo en promedio más de 5.700 llamadas mensuales Soporte Técnico Genera los documentos técnicos especializados que requiere el usuario final y realiza la atención telefónica y personal para la óptima instalación y funcionamiento de nuestros productos Además, anualmente se realizan capacitaciones en forma presencial a nivel nacional y de manera virtual a través del portal web Marketing Dacomza cuenta con el personal especializado para la identificación de nuevas oportunidades y el desarrollo de la estrategia del portafolio de producto a través del contacto con consumidores actuales y potenciales Asimismo, se encarga del desarrollo de campañas de comunicación adecuadas a cada marca con el lanzamiento oportuno de material promocional y técnico Ventas Cuenta con asesores comerciales con cobertura nacional e internacional para atender de manera personal las necesidades específicas de cada cliente Web Con una importante infraestructura digital Dacomza cuenta con un portal exclusivo para clientes a través del cual se realizan las principales transacciones de negocio Asimismo, Dacomza tiene gran actividad en las principales redes sociales Facebook, Twitter y YouTube Así como el blog Tumotor.mx El cual es un sitio de información técnica para usuarios de producto TF Víctor y Moreza Es así como Dacomza se consolida como líder en el mercado aftermarket Ya que ofrece soluciones a las necesidades de los consumidores Brindando el soporte necesario para una buena relación comercial Y generando valor para cada uno de sus clientes y distribuidores Dacomza Una empresa Q ¿Ya se escucha? ¿Qué tal maestros? ¿Cómo vieron el video? Muy bien, ¿no? Ahí va todo lo que engloba La calidad que tienen esos productos Todo lo que nosotros generamos Para que ese producto llegue hasta sus manos ¿Sí? Bueno, ya vamos a entrar en tema Vamos a ver los tips para el ajuste de la corona de piñón De la URBA O el nuevo modelo que está sacando URBA En Nissan, perdón Que es la NV350 ¿Sí? Esta camioneta Es una de las que más circulan para el transporte público, ¿no? Y aquí muchos maestros no me van a dejar mentir Que a lo mejor aquí en el centro de Puebla no hay muchas Pero en todas las periferias Hay bastantes, ¿no? De estas camionetas El contenido de la plática va a ser ¿Qué es un tren motriz? Sus partes y cómo funciona ¿Qué es un eje diferencial? Tips para el ajuste Recomendaciones Y al final vamos a ver un video Que a lo mejor ya ustedes han visto Pero ahorita lo vamos a repetir Para las personas que no lo han visto Y al final les vamos a dar una página Donde hay muchos videos De 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 Tips para el ajuste diferencial Viene cómo poner a tiempo el platina Cómo poner a tiempo un Ford de 4 litros Viene Este Tips para los frenos Y ahorita vamos a subir uno nuevo Que va a ser los tips Para montar un embrague De los Mercedes-Benz De los urbanos Que andan circulando En todo el centro de Puebla Si los conocen Los Mercedes-Benz, los Boxer Los Marco Polo Vamos a subir un video Para que ustedes Tengan algunos puntos ahí Importantes Contemplar cuando hacen Un montaje de este embrague ¿Quién me va a ayudar Con la definición De un tren motriz Maestros? Para empezarles a repartir Playeritas Maestros Suerte por favor El tren motriz Se compone de la caja de velocidades Cardán El diferencial Y a su vez Bueno La caja Las crucetas Las flechas Teletes Todo eso Es el tren motriz Y es lo que hace mover al carro Muy bien Esas son sus partes ¿No? Ajá A ver ¿Quién me puede ayudar Con otra pregunta Por favor? ¿Quién no me ayuda? Acá Acá estoy Acá estoy Gracias ¿Quién me puede ayudar Maestros? Con otra definición Por favor Ahorita les hacemos otra pregunta Ahorita les vamos haciendo preguntas Y les vamos dando ¿Vale? Pues como decían nuestros compañeros ¿Verdad? ¿Qué es un tren motriz? Es un conjunto de partes mecánicas Diseñadas para transmitir la energía Proveniente del motor Por medio de mecanismos Sincronizados ¿Verdad? Si alguna parte Del tren motriz No está sincronizada Nunca le vamos a poder Dar ese movimiento A la unidad ¿Verdad? Extraño Las partes que componen El tren motriz Ya nos lo decían ¿Verdad? El tren motriz Empieza Desde el motor Desde ahí se genera La potencia ¿Verdad? Para mover La unidad Y muchos Somitimos siempre El motor Pensamos que el tren motriz Empieza Desde la transmisión Y también omitimos ¿Qué? ¿Qué hay entre el motor Y la transmisión? El embrague ¿Verdad? Entonces Las partes que componen El tren motriz Son motor Embrague Transmisión Flecha cardal Eje diferencial Y las ruedas Con una definición Con una definición De un diferencial A ver Por favor Le da tracción Al vehículo Le da tracción Al vehículo Muy bien Otra por favor Gracias A ver Por allá Es el que recibe La fuerza De la caja A través del cardal Y la transmite A las ruedas Para que tiren De esta manera El carro camine Así es Así es Esa es una más Una de las más cercanas A la definición A ver Por allá En la última Por favor Allá atrás Por favor La diferencial Es el encargado De transmitir La De transmitir La energía A las ruedas Así es Las RPM Muy bien Definición De diferencial Es una parte Del tren motriz Diseñada Para transformar Y distribuir El movimiento giratorio Proveniente De la flecha cardal ¿Sí? Para transmitirlo Hacia las ruedas Del vehículo Lo que decían Aquí mis compañeros Ahora Las funciones Que ustedes decían Maestro Una de las funciones Hay tres Pero la más importante Era la que usted Decía Maestro Diferenciar la potencia De las ruedas Cuando la unidad Da vuelta La rueda Que queda afuera Va a dar más giros Que la que queda Adentro ¿Verdad? Para eso Sirve el diferencial De la unidad Es una de las más Importantes Otras que tienen Bueno Convierte el movimiento Logitudinal giratorio A un movimiento Transversal giratorio La otra reduce Las CRPMs Provenientes del motor O de la transmisión Perdón E incrementa la potencia ¿Cómo la podemos Incrementar Maestro? Se reduce velocidad No, pero ¿Cómo Lo incrementamos? ¿Cómo se incrementa? Sí, ¿cómo se? A través de los engranes ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? A ver, permítame Se transmite De un engrane pequeño A un engrane grande Así se incrementa La potencia No, maestro Se transmite La fuerza De un engrane de mano A un engrane mandado ¿Perdón? Es un engrane de mano Sobre engrane mandado A aplicar Una demonificación De fuerza Así es Algo más cercano Así es Así es A ver, por favor Es una relación de grandes Que va Que transmite fuerza De la mano Más grande A la más cercana Así es Pero Quiero una definición Un poco más acerca Algo ya dijo allá Estamos hablando De matemáticas ¿Qué tenemos que hacer? Para que Aumentemos O podemos disminuir También Esa potencia De esa unidad Estamos hablando De matemáticas A ver por allá Depende del paso Del encanaje Depende del paso Pero ¿Qué hacemos, maestro? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo la puedo yo reducir? Así es Así es, maestro Ahí está Así es Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver En una Más adelante Pero ahorita les voy a explicar Cómo podemos reducir O cómo podemos aumentar Esa potencia en la unidad Es muy importante, maestro Cuando ustedes se acerquen A comprar nuestra corona Que ustedes revisen Que tengan estas marcas Quintados Con láser Puede ser con punto Puede ser en fundición Deben de traer Nuestro número de parte Que es el AC839-01NK O es el número de hermanamiento Que ahorita también les voy a explicar Qué es el número de hermanamiento Y el logo autopad Es muy importante Cuando vayan a comprar Esa corona Que revisen Que traiga Quintado Eso ¿Por qué? Porque si llega A fallar la corona O el ajuste O lo que quieran Si llega a fallar Ustedes no van a querer Reclamar esa corona Cuando nos lleguen A nuestras manos Yo reviso Que traigan Estas marcas Y si no las traen ¿Qué pasa? Se las voy a regresar Comentándoles Que no es mi producto Entonces por eso Aunque usted La hayan sacado De la caja Si no trae Estas marcas No las reciban Cámbienlas Ahí cámbienselas Y si no Atrás de las cajas Viene un 01800 Márquenos Por favor Si nos hacen Por favor Nos marquen Y nos dicen Oye He recibido Coronas tuyas Que tú me dijiste Que tenía que traer El número Quintado El logo Y no lo trae Entonces así Ya nosotros Podemos empezar A echar ¿Para qué? Para que cuando Ustedes Nos reclamen No se la regrese Posiblemente Por ahí Pasó un error Y no se está Quintando el número De parte O el logo ¿Sí? El número De hermanamiento Lo que les comentaba ¿Para qué sirve? Es muy importante Que también Aparte de que ustedes Revisen Que traigan nuestras marcas El número De hermanamiento También es muy importante ¿Para qué sirve? Este número De hermanamiento Este número De hermanamiento Se les da En planta La corona Entra con un pedazo De metal Y el piñón igual En una línea Diferente Al final Un operador Agarra una corona Y un piñón Y una corona Y los ponen A trabajar En una lapeadora Si ustedes Se dan cuenta Con una corona Nueva Se ve aquí Como si tuviera Un desgaste Y luego me dicen Oye Es que esta corona Ya se montó No se ha montado Lo que pasó Puede que se le dio Un lapeado Es un terminado Que se le da En planta ¿Si? ¿Y cómo se le da? Bueno Se van a trabajar Esta piñón Y esta corona Se va a trabajar En una máquina Cuando deja Deja de hacer ruido La máquina Empieza a contar Número ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y en este número Esta corona Dejó de hacer ruido En el número 477 Se para ahí la corona Y se quinta Con este número ¿Qué quiere decir? Que esta Esta piñón Y esta corona Ya están hermanados Ya pueden trabajarse Ya se pueden montar Si nosotros Montamos una corona Con un número Y un piñón Con otro número ¿Qué pasa, maestros? Zumba Zumba, ¿verdad? Y nunca se le va a quitar Nunca se le va a quitar Aunque nosotros Le demos el ajuste correcto Aunque se le eche plátano Aunque se le eche carne Aunque le eche todo Todo Va a seguir sumando Va a seguir sumando Pues por eso Es muy importante Que ustedes Revisen Que el número De remandamiento Sea el correcto Ahora Me han llamado Allá las oficinas Y me dicen Oye Yo estoy quitando Quitando una corona Que tiene un número De remandamiento 477 Quiero que me vendan Una corona Con ese número De remandamiento Nunca lo van a encontrar Nunca lo van a encontrar ¿Por qué? Porque imagínense Son miles de coronas Miles de piñones Miles de números Posiblemente Una de Miles Se va a encontrar El mismo número Pero no importa Si ustedes están quitando Un 400 Y le ponen Un 477 No va a pasar nada Mientras lo ajusten bien ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? A ver Juntas maestro Juntas Juntas ¿Cuál es Cuál es el Lago ¿Cuál es el Lago Lago ¿Cuál es el ¿Cuál es el Lago ¿Cuál es el Lago ¿Cuál es el Nos dijiste que Si teníamos Uno en 400 Si uno en 470 Con el Acuste Lo podemos Canejar ¿Cuál sería Tu recomendación De Teno 80 o 100 Permíteme Este Así va ¿Oye? Bueno, bueno ¿Si se escucha ya? ¿Ya? No, mira No es recomendable Que hagas eso No es recomendable Te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca le vas a quitar El ruido a esa corona Nunca O sea Si la puedes acostar Si Pero va a zumbar Toda la vida Va a zumbar Y es molesto Para los operadores Ese zumbido Y ahí llega un punto Que trayecto largo Hasta en la cabeza Te va a doler No, no No es recomendable Siempre debe de ser Perdón Siempre debe de ser El mismo Armanamiento ¿Si? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, perdón Perdón El número 42 ¿Qué significa ahí? No es un 42 Es un más 2 Todas nuestras coronas Maestro Ya vienen en cero Antes Las coronas Spicer Venían con un más 2 O un menos 2 Eso quería decir Que si venía un más 2 Nosotros le teníamos que poner Más 2 Milésimas De altura al piñón Entre el valero Que lleva atrás Y el espaciador Le teníamos que poner Dos milésimas más ¿Para qué? Para que nos diera el ajuste Pero ahora ya todas las coronas Autopar Vienen en cero Empezamos a jugar desde cero Puede usted meterle Más 2 Más 3 Más 4 O quitarle Pero normalmente Se le pone Normalmente No se le quita Normalmente se le pone ¿Si? ¿Alguna otra duda? ¿No? A ver maestro En los diferenciales De Chevrolet Más modernos Que ya no vienen Con las de ajuste Que vienen con el separador Ahorita lo vamos a ver Eso maestro Este diferencial Trae colapsibles Se le llama colapsible Todos los ejes 44-4 Que son los espacios Los Dana Que son la Silverado La Ram Todos esos camionetas Traen ese espaciador Perdón Ese espaciador Es para que colapsen Los valeros Ahorita les vamos a explicar ¿Cómo deben de poner el ajuste El ajuste del piñón Con ese colapsible? Es muy importante Ahorita les voy a explicar Y si tienen alguna otra duda Le contesto Bueno vamos a avanzar Porque si no Me voy a poner a contestar Y no vamos a acabar El cálculo de la relación Lo que les comentaba Son divisiones Son matemáticas Esta camioneta Lo que es la URBAN Es un paso 39 Perdón Un paso 4.87 O una relación 4.87 Y un paso 39-8 Que quiere decir Que la corona tiene 39 dientes Por 8 de piñón Cuando ustedes me marcan Yo les voy a preguntar Oye que relación Trae esa corona O que números de dientes Que número de piñón Dientes del piñón Y ustedes van a tener Que hacer esa división Van a sumar Los dientes de la corona Y los van a dividir Entre los dientes del piñón Y les va a salir De una relación ¿Qué quiere decir Este 4.87 maestro? Que por cada vuelta Que por cada vuelta Que dé la corona Que por cada vuelta Que dé la corona El piñón va a dar 4.87 vueltas Otra vez Al revés maestro Más de la vez Ah Por cada vuelta Que dé la corona Por cada vuelta Que dé el piñón Perdón Perdón Por cada vuelta Que dé la corona Nada 4.87 vueltas El piñón Así es Así es Es invertido porque La que trae la fuerza Es el piñón Así es Si es una Una de la corona Por 4.87 Por eso su explicación Era al revés Ah Si Les dije al revés Perdón Perdón Es una vuelta De la corona Por 4.87 el piñón Si Y lo que les decía Como la podemos reducir O como la podemos aumentar Acuérdense Hay una escala Hay una escala Una escala Que viene del 0 Y del 0 Tenemos un 1, 2, 3, 4, 5 Y del 0 Para acá otra vez Un 1, 2, 3, 4, 5 Nosotros que tenemos que hacer Para hacer más rápida Esta camioneta Si la quisiéramos Hacer más rápida Adelante Para hacer más rápida La camioneta Por favor Se aumentaría los dientes Del piñón Y también los de la Bueno Se aumentaría los dientes Del piñón Y se basarían Un poco más Los de la corona Muy bien Pero que tendríamos que hacer O sea Este 4.87 Que debe hacer Disminuir O aumentar Debe aumentar Para ser Para ser más rápida No te cambié No te cambié Lo muestro No vente el micrófono Tiene que disminuir ¿Perdón? Tiene que disminuir Así es Nos tenemos Lo ideal ¿Qué tendría que hacer? Acercarnos ¿A qué? A 0 No, no A 1 A 1 A 1 1 del piñón Por 1 de la corona ¿Verdad? Pero eso es Así es Pero tendría que ser El mismo diómetro Del piñón Por el mismo diómetro De la corona ¿Verdad? Para que fuera 1 a 1 Eso es lo ideal Para hacerla más rápida Y para hacerla más potente Potente Que suba cerros Que disminuya Alejarla ¿No? Alejarla de esto Alejarla del 4.87 Que tenga una relación 5.12 Una 5.42 ¿No? Así es como ustedes Pueden hacer Ahora Eso no se recomienda Se puede hacer Pero no se recomienda Y menos en un 4x4 Porque acuérdense Que lleva dos diferenciales Y si nosotros Nos dedicamos A hacer ese movimiento En una 4x4 Tenemos que hacer Ese movimiento En los cuatro En los dos diferenciales ¿Verdad? No solamente en el trasero ¿Por qué? Porque cuando el operador Ponga el 4x4 Como ya cambiamos La relación de atrás ¿Qué va a pasar? Se va a hacer churro El carnal ¿Verdad? Porque acá quiere dar Más vueltas Y acá le pide menos ¿Sí? Sí Pero no nada más En la relación También en el fiamento De las ruedas Ah, todo Todo Tiene que modificar Hasta transmisión Relación de transmisión Tiene que recambiar Crucetas Cargales Es más Hasta luego Se debe de meter Ya el motor ¿Por qué? Porque luego La camioneta La aceleran Hasta 4.000 5.000 Y va A 60 por hora ¿Verdad? Entonces ya se tiene Que empezar a meter A motor A transmisión A traga A todo Entonces por eso No se recomienda Empezarse a meter A mover relaciones ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda Mastros? ¿No? Muy bien Nosotros manejamos Dos relaciones Hay dos camionetas Ahorita en el mercado Lo que es la diésel Que es un paso 11.48 Y la gasolina Que es un 8.39 Ahorita la MB 350 Ya solamente sale 2.5 Que trae esta corona Y una diésel Que es 3 litros Que trae la 11.48 ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda Mastros? ¿No? Es muy importante Que nosotros aprendamos A saber La nomenclatura De la corona ¿Por qué? Porque luego me marca Para pedirme asesoría Oye No puedo ajustar La corona Y yo les comento ¿Dónde dejaste La huella de avance? Y no saben ¿Y no saben cuál es La huella de avance ¿Verdad? Perdón Mastros Perdón Este No saben cuál es La huella de avance ¿Verdad? Y luego Les pido La huella de reversa Y no saben Tampoco Este Si Me marca Y me dicen Oye Es que no sé ajustar ¿Cuál es el lado de avance? Dejaste la huella de avance Acuérdense El lado de avance Va a ser el lado cóncavo O curvo Como lo quieran llamar Es la parte externa Del diente Y el lado de reversa Va a ser El lado interno Lo contrario Del lado de avance ¿Verdad? El lado cóncavo Entonces es muy importante Que ustedes Aprendan Dónde va Dónde es el avance Y dónde es la reversa Para que así Empecemos a hablar Manzanas con manzanas ¿Verdad? Porque luego Yo hablo de manzanas Y el cliente Me está hablando de peras Y nunca Llegamos a un acuerdo Y tenemos que ir A visitarlo ¿Por qué? Porque hay una confusión ¿Verdad? Entonces es muy importante Que ustedes aprendan Cuál es el lado de avance Y cuál es el lado de reversa Ahora También es muy importante Que sepan Cuál es la raíz Cuál es el talón De la corona Cuál es la cresta Cuál es la punta La punta viene siendo En esta parte del diente La cresta viene siendo Como si fuera hacia arriba Hacia el portangranes Y la raíz Viene siendo Esta parte de aquí Del diente Y el talón Viene siendo Aquí adentro Pero en la parte interna Ese es el talón Entonces cuando yo les diga Oye ¿Dónde me dejaste La reversa El avance? O me mandan fotos Yo les puedo decir Oye Tu avance está Hacia la punta O está Hacia la raíz Entonces Yo empezamos a modificar ¿Con qué? Con lineas ¿Verdad? Empezamos a jugar Con lineas Para modificar Esa huella ¿Hasta aquí Había una duda? ¿No? Ahora sí Ya viene lo importante Los pasos A seguir Para este ajuste Primer paso Hay que identificar Y marcar Las partes Del eje diferencial ¿Por qué? Este eje Es un eje Japonés El de Nissan No vienen marcados Como los Spicer Los que han desarmado Spicer Vienen con una letra Una letra acostada Y la chumacera Con una letra parada ¿Verdad? O al revés Con una letra A Una letra B Así les va diciendo Cómo se arma En estos ejes no Entonces por eso Es muy importante Que ustedes cuando desarmen O abran este eje diferencial Marquen con un número 1 Con un número 2 Como ustedes quieran Marcarlo Derecho Izquierdo Mi respeto Es para los maestros Que desarman todo Y todos lo avientan En un bote Y otra vez vuelven a armar ¿Verdad? Pero luego de repente Oye Vete por el niño A la escuela Y dejan a chalán Armando ¿Y qué pasa? Pues parece que así va Así va Y de repente Ya armaste Ya armé Y lo armaron mal Y se va mal armado ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa maestro? Si se va mal armado No va a quedar ese ajuste ¿Verdad? Va a zumbar O se va a romper la corona Entonces por eso Es muy importante Que ustedes marquen Y le enseñen A sus ayudantes Que el marcado va así En este En diferencial Trae su chumacera Trae el housing Y trae un espaciador Delgado Del otro lado Viene su chumacera Su housing Y dos espaciadores ¿Sí? Dos espaciadores Viene uno Grueso Y un delgado Es muy importante Que en su taller Tengan su pie De rey O un vernier ¿Por qué? Para medir estos espaciadores Porque tanto como este Y este De vista Parecen Igual Pero no son iguales Miden diferente Y si nosotros Los intercambiamos Vamos a estarles sufriendo Con el ajuste ¿Si se escucha maestros? Porque yo siento Que no lo escucho Muy bien Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿El marcado? Hay que marcar Todo maestros Hasta valeros Hay que marcar también Acuérdense que aquí Llevamos valeros Si ustedes van a utilizar Los mismos valeros Hay que marcarlos Si no Hay que cambiarlos ¿Verdad? Ahora Ahí les va un tips Y ya se lo habíamos dado Aquí al maestro Cuba ¿Verdad? De los maestros De los valeros Patrón Ustedes se van a comprar Cuatro valeros El valero del precarga El valero de altura Que es del piñón Y los valeros Que son los mismos De portangrarias Y van a ir a un torno Y los van a ir a rebajar Unas cinco O diez milésimas Les van a rebajar ¿Para qué? Para que sea más fácil El ajuste maestros Para que ustedes Quiten y pongan Con la mano los valeros ¿Por qué? Porque si me queda mal El ajuste De la altura del piñón Tengo que sacar el piñón Y tengo que sacar El valero ¿Con qué lo sacamos? Con un extractor Porque acuérdense Que lleva los valeros Interferencia Y si nosotros Lo estamos quitando Y poniéndose valero ¿Qué va a pasar? Se va a dañar Entonces ya después De su bolsa Van a tener que estar Poniendo los valeros Entonces por eso Mejor es recomendable Que ustedes se lleven Unos valeros patrón Y con las manos No los quiten Y los pongan ¿Para qué? Ya después de que Me dio el ajuste Yo ya no le quito Lainas Ya solamente voy a meter Los valeros Que son con interferencia ¿Sí? Ahora Perdón Déjenme acabar Ahora Los valeros Que van a usar Ustedes Como patrón Son los mismos Que deben La misma marca Que deben de poner En el ajuste ¿Por qué? Porque acuérdense Que entre valeros Hay diferencia En alturas Hay diferencia En tasas Entonces si yo Deje Con los valeros Autopar Que ya los estamos Manejando Ya van a entrar A la venta Si nosotros Yo tengo mis valeros Autopar De patrón Y le quiero Monitar La marca Patito O marca X ¿Qué va a pasar? Puede cambiar La angustia Entonces por eso Es muy importante Que si yo voy A tener mis valeros Patrón En altopar Yo le recomiendo A mi cliente Méterle valeros A altopar ¿Y todo altopar? ¿Para qué? Para que todo vaya garantizado Toda la pola Vaya garantizada Como altopar ¿Sí? Por favor ¿Se pueden meter Lainas Entre las tasas? Sí ¿En el piñón? Sí se pueden meter Se pueden meter Lainas Entre las tasas Es más fácil Es más fácil ¿Por qué? Porque quitan la tasa Con golpecitos Y sale Que vuelven a poner Taza Y ya no pueden dañar Valero Ahí la tasa La pueden golpear Obviamente con cuidado Pero si se puede hacer Si se puede hacer ¿Alguna otra duda? Están disponibles 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 No tengo todo el kit Completo Si Vendo nada más esto Si no vas a vender Todo el kit Ya se dice Es garantía Ya viene aquí Si no me lo venden Pues como yo también Le voy a garantizar El trabajo Así es No ya viene el kit Si ustedes ven aquí En el mostrador Un encuentro La Lainas Vamos en tal lado Y no las tengo Y andan buscando Buscando Y que ¿Cuál era el remedio casual? Vete por un cinc de cervezas Nos las acabamos Y cortamos Nuestras Lainas Y hacemos nuestras Lainas Entonces Por eso Ya para que no No se hagan Tanto en su ígamo Autoparse Pero no va a ver Este No se acabó 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 ¿Alguna otra duda Maestros? ¿No? No No Publicante Ahí es el que ustedes Me quieren plantear Ahorita les voy a decir La especificación De que acepten ¿Qué tanto les dio Que no van a valer? ¿Cinco? De cinco A diez Pero se le va Milésimas Se le va a rebajar Ya saben ¿No? Del lado de Interior Interior ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo alguna vez hice la operación Que te comienzas Y el tiempo de vida Unile El diferencial Solamente fue De menos de diez mil kilómetros Porque con la fuerza Que ejerce Y al entrar el valero Suavecito De la calamera Que nos vamos En la calamera Se daña rapidísimo Es que maestro Yo no estoy recomendando Que utilicen los valeros Patrón Para Yo lo utilicen Para el ajuste Después de ajustar Deben de meter los valeros Con interferencia Es una herramienta Es una herramienta Nada más maestro Cuando usted Ya ajustó Ya va a quitar Sus valeros Patrón Los que se quitan Con la mano Y ahora si va a meter Los con interferencia Ahora agua Va a ser muy importante Lo que usted dice Hay portendranes Que ya no tienen interferencia Ustedes quieren meter Los valeros Y se van con la mano Eso está mal Ahora no hay que hacer Lo que hacemos Todos los mexicanos Tienen arreglo Lo llevo Con el tornero Rellénale Que rebájale No les va a quedar Acuérdense El diferencial Lleva un centro Si le rellenan De más O le rebajan De más Van a perder Ese centro Y nunca van a ajustar Esa corona Nunca van a poder Le van a quitar Nainas acá Le van a poner Y nunca les va a quedar La huella Posiblemente les quede Pero lo más recomendable Es que por tan grandes Lo compren nuevo Que ya lo cambien Cuando ya no tenga interferencia ¿Sí? También se podría hacer Este Yo creo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Este Cuando atorno Corto Y un casquillo Ah También puede ser Sería mejor que Este casquillo Si no Este Soltar O cortarlo Además pierde De ese material Lo va a salvar Así es Le quitamos Todo su Lo que es la capa de floreza Que trae El fontagrande Yo bueno Yo sería También Se puede hacer Maestro Pero lo más recomendable Lo que pasa Es que luego No hay piezas Es el problema Que luego Digamos En la casa de satélites También es el problema Mire maestro Por eso Les dejamos Hay unos folletitos Atrás trae un número De teléfono A ustedes Cuando vayan a ajustar Cualquier diferencial No solamente Que salgan cualquiera Y quieran comprar piezas Nos pueden marcar Nos pueden decir Oye Manejas esta pieza Nosotros tratamos De tener una gama amplia Entonces tenemos El eje 44 El eje 44 El eje 44 60 Del 70 Del 2080 De los ejes Urban De los de Toyota Yase O high ice Como lo quieran llamar De Isuzu O sea Tenemos varias Bastante gama En mato Autopar Entonces si usted Cuando no encuentra Nos puede marcar Nosotros lo podemos orientar A donde puedan localizar Esa pieza Si Muy bien Lo que les decía Los puntos críticos También hay que identificar Los valeros O si no Los vamos a poner nuevos Y estos son nuestros valeros Marca Autopar Vienen quintados Y viene con un número De parte Que es general Este número De parte Lo utilizan todos Todos los valeros Para que ustedes Si quitan un Un 20 Parece que es un 2A 56 0A 58 Este número Lo trae Tinker Lo trae En ese Cada Lo trae Todo Las marcas De valeros Para que ustedes No se confundan Si Aparte de nosotros Cambiar el diferencial Que debemos de revisar Traemos satélites Inplanetarios Es muy importante Que nosotros revisemos Que los dientes No estén rotos O dañados Las lainas Que llevan Que estén bien Que no estén dañadas Ustedes se van a dar cuenta Cuando una laina Lo que son los de los satélites Vienen Ya aplastadas O vienen quemadas Eso quiere decir Que esa camioneta La están patinando Que se atasca Y está Girando 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 Y Los satélites Están trabajando Trabajando ¿Qué pasa? Esa laina La va a fundir Así es Se pone entre el color Tornazón Entre azul Verde Y así Morado ¿Sí? Ahora Al portal grande Es que le vamos a revisar Que no esté fisurado Que estos valeros Se entreen Con interferencia Lo que les decía Deben entrar con interferencia También deben de entrar Los satélites Inplanetarios Deben de entrar bien No deben de entrar flojos Y deben de cascaballar Dentro del portal grande Muy bien A los satélites Inplanetarios Lo que les decía Hay que revisar Que no estén cascados Que los dientes Estén correctamente Que el perno No esté marcado Ah Otra Cuando patinan Esa unidad Donde corren los satélites En el perno Se van a amarrar Se van a amarrar O lo va a romper O lo va a romper El perno Lo que les decía Hay que revisarlo El alojamiento De los rodamientos Donde va aquí El portal grande Y el colapsible Este es el tubito Que me decían ¿Verdad? El tubito Que lleva los valeros Ahorita les voy a decir ¿Cómo lo vamos a paracusar? ¿Cómo le vamos a dar la precarga? Y nosotros también ya Si ustedes Ven que en su camioneta Están dañados los satélites Inplanetarios Ya nosotros En Marca Autopar También manejamos Los satélites Inplanetarios ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Se lo puede pegar? Los ingranes Inplanetarios Se ajustan Porque yo nada más He visto Que solamente Se le cambian Las lineas nuevas Que ya viene Con su juego O sea, vienen Los juegos de planetarios Con sus lineas Y no hay Ningún ajuste Solamente se ponen En algunas ocasiones Ya he visto Que quedan Lojos O un poco Pues Pero Pues no hay otra forma De ajustarles Porque atrás No cabe una linea O algo para así No, no No lleva ajuste Nada más se quitan Y se les ponen Sus lineas ¿Para qué? Para que corran bien Los satélites Pero no No llevan ajustes Es más Si usted los mueve Tienen mucho juego Entre dientes Eso es normal Eso es normal Eso es normal Lo que sí Es de que los planetarios Perdón Los planetarios Entran En una cavidad De portangranes Ahí sí deben Entrar justo Bueno, no justo Debe traer Un pequeño juego Pero no debe cascabelear Si cascabelea Mucho el planetario Ya su portangran Está dañado Hay que cambiarlo Bueno, aquí más o menos Viene un ensamble De cómo viene el piñón Cuando ustedes van a armar O desarmar Y ahí viene el piñón Viene un espaciador Este espaciador Es muy importante Maestros En nuestro kit ya viene Ya no es necesario Como antes de quitar El anterior Para volverlo a poner Ya ustedes pueden quitar El piñón Y con todo el valero Ya lo pueden desechar No importa Ya en nuestro kit Ya trae el espaciador Que va entre el valero Y la cabeza del piñón ¿Sale? Luego viene su taza Que viene en el housing Algunos ejes Traen otro espaciador pequeño Algunos No todos ¿Sale? Después viene el colapsible Después viene el valero De precarga Su retén Su brida Y su tuerca ¿Sale? Aquí una recomendación Cuando ustedes vayan a ajustarlo Dale precarga al piñón Es muy importante Que lo hagan sin el retén Porque van a estar Quitando y poniendo el retén Si ustedes lo hacen Con el retén Lo pueden dañar Entonces el retén Se pone ya Hasta que nosotros Le hayamos dado El ajuste bien correcto Al piñón ¿Sale? Igualmente la tuerca Nosotros podemos estar Apretando y aflojando Con la tuerca vieja Pero ya cuando nosotros Vayamos a colocarle El piñón bien Le recomendamos Que pongan La tuerca nueva Ya también viene Nuestro kit La tuerca nueva ¿Sale? Hasta aquí alguna duda ¿No? Segundo paso Checar la precarga De los valeros ¿Cómo la vamos a checar? ¿Si tiene este aparatito En su talla? ¿Si tiene ese Torquimetro maestros? ¿Si? Muy bien Los que lo tengan Vamos a revisarlo Con este aparatito La precarga al piñón Y vamos a revisar Que nos den Una precarga De 15 a 20 libras Pulgada O los que no lo tienen Ahorita les voy a decir Un tip Los que no tengan Este torquimetro Nosotros ya Nosotros ya Colocamos Todas las piezas Que vimos en la lámina Anterior Valeros Este Colapsible Y vamos a Darle un apriete Aquí Un aproximado Es de De 100 a 110 libras Pie ¿Sale? No pulgadas Pie Con el torque Con el que torqueamos ¿Verdad? Le vamos a dar Este piñón Va a quedar duro Va a quedar duro No lo van a poder mover Ni con la mano Lo que pasa Es que el colapsible No ha hecho su trabajo No está haciendo Todavía su trabajo El colapsible Debe de colapsar Como lo dicen ¿Sale? ¿Qué debemos de hacer? Se va a escuchar Ilógico Maestro Pero ¿Qué deben de hacer? Apretar más Apretar más Para vencer Ese tubito Para que se abarrile Y ya se empiece A aflojar el piñón Se oye ilógico Mucha gente dice ¿Apretar? Deben de apretar Y lo hemos demostrado Y aquí se lo hemos demostrado San Ernesto ¿Verdad? Deben de apretar más ¿Para qué? Para que vaya aflojando Y a ustedes Le van a ir dando De 10 en 10 libras ¿Sí? Le vamos a dar 110 Dele un golpecito Con un martillo de bronce Y vamos a tratar de girarlo Si no se mueve Dele otros 10 libras más Otros golpecitos Y van a ver Que va a ir aflojando Más o menos A las 120 130 Va a ir aflojando el piñón ¿Sale? Ya cuando afloje Ustedes se van a dar cuenta Si no tenemos Este 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 torquímetro Nosotros vamos a hacer No bueno Ahorita Viene una marca Ustedes van a marcar aquí Lo que es el yugo Y el fausy Y con la mano Lo van a mover Esa marca No debe de girar De media vuelta A tres cuartos Debe de quedarse La marca del yugo A media vuelta A tres cuartos Si esa marca Gira varias veces Está mal No está colapsando El tubito ¿Qué debemos hacer? Cambiarlo Lo cambiamos Y volvemos a hacer El mismo procedimiento De apretar hasta 110 100 Y volver a apretar Hasta que quede el flojo ¿Sale? ¿Con la mano? Con la mano Con la mano Con la mano Ustedes la van a girar Van a marcar El yugo El hausy Y con la mano Lo deben de mover Y la marca del yugo No debe de girar A tres cuartos Se debe de quedar Si queda una vuelta Todavía lo pueden dejar así Pero mejor recomendable Tres cuartos A media vuelta Cuando ya les quede Ese giro Ahí ya Precarregamos el piñón Ya ahí Ya ni le movemos ¿Sale? Hasta ahorita ¿Por qué? Porque después hay que checar La huella de contacto Y si la huella de contacto Está mal Debemos empezar a meter Lainas para darle Alguna altura al piñón Acuérdense maestros Que este ajuste No es de una hora No es de media hora Hay que recomendarles A nuestros clientes Que cuando vayan a ajustar Es casi todo un día O mínimo medio día Para ajustar ¿Por qué? Porque es con paciencia Para que quede bien El diferencial Hasta aquí ¿Alguna duda maestros? ¿No? A ver maestros A mí me ha pasado Que montamos El diferencial Bueno, el piñón Cuando apretamos Y en algunas ocasiones Se ha quedado flojo Lo apretamos Y sigue flojo Sí, es flojo Entonces Nosotros le hemos metido Una línea Entre el buje Así es Y este Y lo torqueamos Así de 100 110, 120 Hasta que se aprieta Y lo dejamos A tres cuartos Y ahí se queda Todo porque No hemos logrado Conseguir el bujecito Separador Separador Ya nosotros Lo vendemos En marca Otopármestro Tenemos un número De parte Donde viene El colapsible Bueno, lo que pasa Que vemos Comprando Corona Pero no venía Absolutamente Nada Ni los valeros Inclusive los valeros En alguna ocasión Me pasó Que pusimos unos valeros De marca diferente Y este Trabajó un mes Pongo Se dañaban los valeros No Toditito Entonces Pero porque no eran Los valeros De buena calidad Venían la diferencia Por un rodillo Venían con 14 Y el otro Venía con 15 Y el otro Venía con 17 Creo Entonces El cliente Se haga Su Móntale Los que te traigo Lo demás No te importa Toquense No, no todo Y ya después Tuvo que comprar Los que eran No, todo No se conseguía nada Y todo Con quererse ahorrar Una Entonces Mi pregunta Era si era correcto Meterle Una Rondanal Una Colapsible Sí Sí se puede maestro Se puede poner Una Laina Para que Para que esa altura Que nos falta La compense la laina Le damos el torque Y se va a apretar Se va a apretar Sí se puede O Lo recomendable Es cambiar Con la chile ¿Sí? ¿Alguna otra duda maestro? A ver Eh Se vendía ¿Verdad caso? ¿Caso? ¿Se vendía por separado? Sí Todavía se sentió ¿Se sentió? ¿Se sentió? ¿Se sentió? ¿Se sentió? Se sentió En algunas ocasiones No encontraba yo El colapsible De hecho No sé si estoy mal Pero este Cuando yo lo apretaba Pues siempre O sea Me vuelve a quedar flojo ¿No? Incluso después Me da más De una vuelta Sí Entonces este No sé Si yo con lo correcto Al final Yo saqué el colapsible Lo tiré Y puse lineas O rondanas Y ya Esa es una Exacto O sea Ya no se Ya no se vence Ajá Y hasta que logre Este Que diera el ajuste Pero no Tiene que ser El colapsible Sí se puede Sí se puede Sí se puede Pero ahí va a batallar más Porque debe estar quitando lineas Suponiendo Para que le dé El preajuste Pero entonces Usted me dice Que con el colapsible Le tengo que apretar Hasta que llegue a su tope No, no, no Hasta a su tope no Tú le vas a dar Ahí En el folletito O en el video Que vamos a ver Le debes de dar Un promedio De 100 libras Bien ¿Sale? Le vas a dar Y se va a apretar Se va a apretar Es un hecho Que se va a apretar Entonces tú le debes De dar 10 más Y lo intentas girar Si no gira Dale 10 más Y poco a poco Va a ir aflojando Pero tú poco a poco Le vas a ir dando Todo Que de 10 en 10 No es el que le des al tope Porque si tú le das al tope Te va a girar Muchas vueltas ¿Sale? ¿Sí? 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 ¿Me expliqué? ¿Sí? Muy bien ¿Le seguimos maestros? El tercer paso Ya nosotros que precargamos el piñón Vamos a checar el juego entre dientes ¿Sí tienen este aparatito también en su taller maestros? ¿No? Es un micrómetro de carátula maestros O indicador de carátula Este no solamente le sirve para coronas Les puede servir para checar el álabe de los discos de frenos Le checa para los rotores, tambores El juego que sean de los cigüeñanes O sea les puede servir para infinidad de cosas Y es muy barato maestros Cuesta Bueno yo creo que la inversión es barato Cuesta entre 800 mil pesos Este aparatito Entonces ustedes lo recuperan En un ajuste de diferencial No pueden recuperar esa inversión Y les va a servir para muchos Para muchos ajustes Es muy importante que lo tengan maestros ¿Por qué? Porque con eso van a revisar el juego entre dientes Muchos maestros me dicen Es que yo con la mano he ajustado muchos años Y con la mano me queda Pues les aseguro que de esos 100 que les han quedado Uno les va a quedar mal Y luego lamentablemente es mi diferencial Y cuando vamos a verlos Me dicen es que yo no necesito esto Ahí queda Es muy importante maestros que tengan este aparatito Para checar el juego entre dientes Hay maestros que hemos visitado aquí en Puebla Y que nos decían Ni más, ni más Yo llevo años ajustando Y me han quedado con la mano Y cuando nosotros los comenzamos a tener Este aparatito me dicen Desde que compré este Me he evitado de gabatías ¿Por qué? Porque es exacto Es exacto, exacto ¿Qué vamos a checar aquí al juego entre dientes? El juego entre dientes debe ser de 4 a 8 milésimas de pulgada No debe ser ni 10, ni 12, ni 20 Ni al tanteómetro Debe quedar Perdón Entre 4 a 8 milésimas de pulgada ¿Cómo lo vamos a checar? Ya nosotros pusimos el piñón Ya nosotros torqueamos nuestra corona Vamos a colocar nuestro indicador Esta base viene imantada Se va a pegar aquí al housing Y nuestro palpador lo vamos a poner en el diente de avance En la parte de avance de la corona Y nosotros con la mano vamos a mover esa corona Y aquí nos va a indicar Lo vamos a calibrar a 0 Nos debe indicar de 4 a 8 milésimas ¿Sale? Y ya nosotros ahí vamos a empezar a jugar con lineas Si tiene más o menos Si tuviera más de 8 milésimas ¿Dónde le tengo que poner lineas, maestros? Si tuviera más de 8 De este lado, ¿verdad? Y si tuviera menos de 4 De este lado, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí es para alejarla del piñón Y aquí es para atacar el piñón ¿Verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, maestros? No Entonces, por favor Apóyeme, maestros Cómprense esa herramienta, por favor Para que Micrómetro de carátula Micrómetro de carátula Esto lo pueden conseguir allá en México De volada Lo pueden conseguir ¿Tienen una puerta que vaya para allá? ¿O aquí? ¿O aquí? Para herramientas Ahí está Que en Boulevard San Felipe Hay una calle adelante Ahí lo venden ¿Mándeme? Ahí lo venden ¿Ah? ¿Tú lo vendes? No, no, no Y si aquí afuera está mi puesto Sale, maestros ¿Vamos a seguirle? Sale, maestros ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Sale Cuarto paso Checar la huella ¿Cómo la vamos a checar? Con una pintura vegetal O pintura de anilina Esta pintura Ya viene En nuestro kit También para que no batallen Si no la pueden conseguir En papelerías O donde pintan Cerámica Ahí venden Esa pintura Se llama Pintura de anilina Es una pintura espesa Ustedes le van a poner Unas gotitas de aceite Aceite de motor Y con ese le van a batir Les va a servir Para muchos ajustes Nada más Con tantito que remoje la brocha Pinta toda la corona O ponen a su hijo Ahí a practicar Que la pinten Y ya ustedes van a checar El contacto de dientes ¿Cómo lo vamos a checar? Ya nosotros Precargamos el piñón Ya nosotros checamos Que tenga ¿De cuánto? ¿A cuánto? ¿De cuatro a ocho? De cuatro a ocho Ahora ya Ya cualquier Ya todo Voy a pintar mi corona No es necesario pintar toda Con cuatro o seis dientes Que pinta Y vamos a poner al charán A girar el yugo Y nosotros vamos a hacer Una simulando Una carga Con un desarmador En el lado De la raíz De la corona Y lo vamos a ir girando Y vamos a checar El contacto entre dientes Y este es el contacto Entre dientes Que les debe quedar Mucha gente me dice Oye yo lo hago Con azul de Prusia El azul de Prusia Muchos me dicen que sí Yo no lo he visto Y lo he corroborado Y no queda así Con azul de Prusia Esta huella El azul de Prusia Lo que les hace Es que les emparra todo Y les marca todo el diente Pero con esa pintura Les va a dar exactamente Dónde va a ser El esfuerzo del piñón Y dónde va a ser El esfuerzo de la corona Nosotros recomendamos En esta corona Que la huella vaya Tres cuartos Hacia el portangrán No en medio Tres cuartos ¿Por qué? Porque estamos en México Y a la camioneta No le suben Las 10 gentes Que es Le suben 20 Hasta 25 gentes A esas camionetas ¿Qué pasa con el peso? Si nosotros dejamos La huella aquí Con el peso Se va a recorrer Hacia la orilla ¿Cómo se recorre? Acuérdense Los metales Tienen una flexibilidad No son totalmente duros Traen tratamientos ¿Para qué? Para que se puedan moldear Si nosotros Ponemos La huella en medio Y el operador Le echa más peso De lo que le deben echar Esta huella Se va a recorrer Hacia acá Siempre que vaya Cargada la unidad Entonces dicen Oye Cuando va cargada Me zumba Y cuando no No me zumba Dicen ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la huella Ya se recorre otra vez Hacia el medio Entonces Si esa huella Siempre se va a estar Recorriendo hacia la orilla Y trabaja mucho tiempo Por la orilla Ya sin peso Con peso Les va a zumbar A esa corona Entonces por eso Es muy importante Que la huella La deje en tres cuartos Hacia arriba ¿Para qué? Para que con el peso Se recorra ¿Hacia dónde? Hacia en medio ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro ahí maestros? ¿O no? ¿Sí? Hay recomendación ¿Eh? Lo pueden ustedes Poner en medio A donde ustedes quieran Pero hay recomendación ¿Sale? Y aquí les va quedando Miren Aquí es donde pintamos Los dientes Y ya donde no se pinta Los dientes Queda más claro La huella Aquí es donde va a ser El esfuerzo Siempre la corona En el piñón El primer esfuerzo ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Lo que les decía La huella De contacto Adecuada Del lado de avance Debe ser tres cuartos Hacia arriba Del lado de reversa Tres cuartos Hacia arriba Las dos huellas Las dos huellas Deben de quedar Del mismo lado ¿Sale? La condición de la tuba De la piñón Debe ser correcta Y el espacio entre dientes O el backlash O el cojo entre dientes Debe ser correcto Para que nos quede Esta huella ¿Sí se ve ahí la huella? ¿Cómo va quedando? ¿Y cómo queda en reversa? Del otro lado De la avance Y la reversa Del mismo lado ¿Sí? Aquí está Ya está mejor marcado Cómo queda la huella Y debemos de checar El juego entre dientes Con este aparatito Que se llama Micrómetro de carátula ¿Sí? Estas son huellas No adecuadas Cuando me quedan Así las huellas Hacia la punta del diente Y hacia arriba Y esta miren Cómo queda cruzada Esta me queda en medio Y esta me queda Hacia la orilla Tenemos demasiado Juego entre dientes ¿Qué tenemos que hacer? Cerrarlo ¿Para qué? Para que mejore Esta huella ¿Sale? Esta tabla de torques Ustedes la van a ver En el video La pueden ver en el video O se pueden meter A nuestra página O nos pueden marcar También Y nosotros le ponemos A esta tabla de torques Los tornillos de corona Deben de ir De 70 a 90 libras pie Tornillos de chumacea De 70 a 90 Tuerca del piñón De 100 a 180 libras Depende que sea el caso Era lo que les decía Empezamos desde 100 Y puede quedar 120, 140, 160 Viendo donde Gira el piñón ¿Sale? Recarga Los que tengan El micrómetro De libras pulgadas Debe de quedar Desde 15 a 20 libras pulgadas Recomendaciones Utilizar todos los componentes Incluidos En la corona Para una correcta instalación El aceite Era lo que les decía Si ustedes hacen Un ajuste correcto Y no le ponen El aceite correcto De nada Les va a servir El ajuste Es muy importante Que ustedes le pongan Un aceite 690 Apigel 5 O un multigrado 75W90 O 75W80 Apigel 5 ¿Qué quiere decir Gle 5? Es de que trae aditivos De extrema presión Acuérdense Estamos dejando Milésimas de pulgada Entre dientes Si nosotros No le ponemos El aceite correcto Ese aceite Nunca va a entrar Entre dientes Y no va a lubricar Y se va a dañar La corona Entonces es muy importante Que le pongan Este aceite Un decir Que ustedes me dicen Oye En todo Puebla No encontré Un apigel 5 Encontré un apigel 1 Que es para Transmisiones estándar Se le puede poner Pero hay un aditivo Que parece Para esa pasta de dientes Que lo vende ¿Verdad? ¿Verdad lo vende? Este Es un aditivo De extrema presión Ustedes se lo ponen Ese aditivo ¿Para qué? Para sustituir Para que hagan Esta combinación Del gel 5 Y después el gel 1 ¿Sale? El aceite gel 1 ¿Vale? ¿Alguna duda Ahí en el aceite? Bueno Quizás No maneja El aceite 75 85 Es incorrecto Eh Mira Es una similitud Al 70 Al 80 W90 Ese es el que vas a encontrar En la calle Es similar Ellos le ponen Esa especificación Pero es similar Ese aceite Es lo mismo Nada más que ellos le ponen Acuérdate Es una mercadotecnia Agencia Le ponen otro nombre Y otro color ¿Para qué? Es que es diferente Pero al final Viene siendo el mismo aceite ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Oye Siempre Para las transmisiones Nos han Bueno Para diferencial Para diferencial Nos han recomendado El 85 W140 Y para la caja El 80 W90 Es que el 140 El 140 Es para diferenciales Más Más grandes Del 110 Al 135 En las camionetas Que son de 5 y media toneladas Ahí sí puede aplicar Ese aceite Pero para estos no maestro Para estos no Porque las tolerancias Son mínimas En los 110 Y 135 El fuego inteligente Es de 12 A 15 Y aquí le estamos dejando El 4 a 8 ¿Sí? Entonces obviamente El 140 es más espeso Y tarda en lubricar Si nosotros lo metemos En este diferencial ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Maestro ¿Hay una variación Con respecto al grado Del aceite Si se usa En un lugar caluroso Y en un lugar caluroso No maestro 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 Son tabúes que hay en la calle De que me dicen Oye en Acapulco Porque hace mucho calor Le voy a poner más grueso Eso no es cierto O sea Ahí los Los aceites Llevan una especificación Y Eso es un tabú De que dicen Oye hay que ponerle más grueso Para que aguante más Eso no es cierto Se puede hacer El agua El aceite de agua Pero al final Trae sus detergentes Trae sus lubricantes Extrae sus Sus quesos Todo lo que es Limpia Lala Enfría Todo El aceite Todo lo que hace Entonces Esos aditivos Se van perdiendo Conforme al tiempo Conforme al uso Pero no No es ahí De que oye Ponle más grueso Para que Para que Lubrique Eso no es cierto Son tabús que hay en la calle A ver ¿Alguna otra duda? Vamos a ver un video Ah ¿Esta fuente de diferencial No es usado para urban? Para urban Para urban Exclusivamente para Camionetas urban ¿Sí? ¿Aplica los dos? No El diésel cambia El diésel Sale la bola completa Como los de Toyota Callas Y se ajusta con tuercas Es mucho más fácil Es mucho más fácil Los dos Los dos Es el mismo diferencial Solamente cambian los semiejes Porque el de la NV350 Es más largo Y cambian los semiejes Pero la bola es lo mismo Es lo mismo ¿Sí? Este Bueno Vamos a seguirle Ya para acabar Este Hay que procurar Antes de entregar vehículos Después de un ajuste Dar un recorrido De 200 a 300 kilómetros Para que tenga un asentamiento Y En camionetas Que son de uso Intensivo De uso de transporte público Cada 20 mil kilómetros Es recomendable Que cambien el aceite Y en uso normal O particular Cada 50 mil Se recomienda cambiar ese aceite Estos son los teléfonos Que tenemos allá En nuestras oficinas Atrás de los trépticos Viene maestro No es necesario que lo apunte Es un 0800 Para que no No gaste O Tenemos la página En internet También para que ustedes Se metan ahí A la página Vamos a ver un video La Comsa Una empresa Acu Autopark Tremek Transmisiones Calidad de equipo Original Tu motor Tu motor Punto MX Capacitaciones virtuales Presenta Ajuste de eje diferencial Para el modelo Nissan Urban Instalación de corona y piñón El modelo Urban E25 de Nissan Es en México Uno de los principales vehículos De transporte De pasajeros y de carga Conceptos básicos Desensamble Ensamble Recomendaciones El tren motriz Es un conjunto De partes mecánicas Diseñadas para transmitir La energía del motor Por medio de mecanismos Sincronizados Hasta transformarla En el movimiento Del vehículo Componentes del tren motriz Motor Embrague Transmisión Barra cardán Eje diferencial Ruedas Eje diferencial Parte del tren motriz Diseñada para transformar Y distribuir El movimiento giratorio Proveniente de la flecha cardán Hacia las ruedas Del vehículo Funciones del eje diferencial Convierte el movimiento Longitudinal giratorio A un movimiento Transversal giratorio Reduce las revoluciones Por minuto Provenientes de la transmisión Diferencia la potencia Y velocidad Entre ambas ruedas Dependiendo del tipo De camino Componentes principales Del eje diferencial Housing de eje diferencial Corona Porta engranes Planetarios y satélites Piñón Ensamble semieje Desensamble del eje diferencial Retire la tapa Drene el aceite Que contenga el eje diferencial Retire los semiejes Importante Identifique y marque Las abrazaderas O soportes chumacera De acuerdo a su posición Al igual que los espaciadores Ello le ayudará A ubicarlos Cuando vuelva a ensamblarlo Retire las abrazaderas Retire los espaciadores Retire los espaciadores Retire el ensamble de portengrane con la corona Remueva la tuerca de la brida de acoplamiento y retire Retire el piñón del housing con su espaciador y su colapsible Cuidando el valero de precarga Desensamble la corona del portengrane Desensamble de planetarios y satélites Remueva el seguro y el perno Gire el planetario para retirar los satélites Retire posteriormente los planetarios Limpie perfectamente y revise los mismos para proceder a cambiarlos Verifique planetarios y satélites En caso de presentar excesivo desgaste Reemplácelos con planetarios y satélites Autopar Drivetrain Ensamble de componentes del eje diferencial Ensamble de planetarios y satélites Introduzca los planetarios con sus rondanas Alinee los satélites con el cubo diferencial, perno y sus rondanas cóncavas Introduzca el perno y coloque el seguro Verifique que giren libremente planetarios y satélites dentro del portengranes Ensamble de corona y piñón Utilice para el nuevo ensamble el juego de corona y piñón de Autopar Drivetrain Verifique el número de hermanamiento y marca Autopar de la corona y piñón que se muestran grabados en las piezas Coloque la corona en el portengranes y apriete los tornillos a un torque de 70 a 90 libras-pie Utilice tornillos nuevos que se encuentran disponibles para usted en el juego de corona y piñón Coloque el espaciador y el valero de altura Utilice una prensa para colocarlo Coloque el piñón en el housing con su espaciador, su colapsible, la brida de acoplamiento y la tuerca autotrabante Fije con una herramienta especial la brida y proceda a apretar la tuerca del piñón a un torque inicial de 90 libras-pie Una vez dado el torque inicial, verifique la precarga del piñón siendo esta adecuada de 13 a 25 libras-pulgada Si no dispone de un torquímetro de libras-pulgada, puede hacer la medición de forma manual girando la brida del piñón Verificando un giro de 90 a 270 grados En caso de que sea diferente el resultado esperado, deberá incrementar el torque de la tuerca del piñón de 10 en 10 libras-pie Hasta conseguir la precarga correcta Coloque de acuerdo a las marcas el ensamble corona-portengrane en el housing introduciendo sus espaciadores correspondientes Coloque las abrazaderas y apriete a un torque de 70 a 90 libras-pie Gire libremente el ensamble Con un micrómetro de carátula, revise el juego entre dientes o backlash Este debe de ser de 4 a 8 milésimas de pulgada Si es menos de 4 milésimas, retire una laina del lado de la cabeza de los tornillos de la corona y colóquela del lado de los dientes de la misma Esto separará la corona del piñón Si es más de 8 milésimas, retire una laina del lado de los dientes de la corona y colóquela del lado de la cabeza de los tornillos de la misma Esto acercará la corona al piñón Para este ajuste, puede retirarse la laina entre el valero y el housing o entre los espaciadores de las tazas del portengrane Huella de contacto Con pintura vegetal amarilla, pinte de 3 a 6 dientes de la corona en el lado de avance y de reversa Con el maneral y el dado de tuerca del piñón, gire este hacia el lado de reversa y con un desarmador, haga carga en la parte inferior de la corona contra el housing Ello para simular la carga del vehículo Repita la operación en el lado de avance y haga carga con el desarmador en el lado superior Verifique el resultado de la huella Un adecuado contacto de la misma deberá mostrarse a 3 cuartos hacia el centro de la corona en los lados de avance y de reversa En caso de que las huellas se muestren de forma diferente, será necesario cambiar el ajuste Un ejemplo de huella de contacto incorrecta es la mostrada del lado de avance y reversa Ambas hacia la parte alta del diente y hacia afuera Este resultado muestra que hay demasiado juego entre dientes de la corona y del piñón Por lo que se deberá acercar la corona hacia el piñón mediante lainas Otro ejemplo de contacto incorrecto es la mostrada del lado de avance con huella hacia la punta y adentro Y en el lado de reversa con huella hacia el talón y adentro Este resultado muestra que el piñón se encuentra demasiado alto Corrija esto disminuyendo el espesor total del espaciador de altura del piñón Ya sea sustituyendo este con uno de menor espesor o con lainas Una vez verificada la correcta huella de contacto, deberá volver a verificar el backlash Instale la tapa del diferencial y coloque los tornillos apretando con un torque de 15 a 20 libras-pie Finalmente llene con 1.9 litros de aceite el eje Recomendaciones 1. Verifique que no existan fugas de aceite en el eje 2. Utilice aceite SAE 90 API GL5 o uno multigrado 70W 90 API GL5 3. Maneje el vehículo sin exceder las 1.2 toneladas de carga los primeros 300 kilómetros posteriores a realizar el ajuste 4. Cambie el aceite del eje diferencial bajo condiciones normales de manejo aproximadamente cada 40 a 50 mil kilómetros 5. Cambie el aceite bajo condiciones de manejo de uso intensivo cada 20 mil kilómetros Para cualquier duda acerca de esta capacitación, consulte a los expertos en www.dacomsa.com Agradezco su atención, espero que les haya ayudado este curso Y ahí les encargo unas encuestas, por favor, ahorita les van a pasar una encuesta Nada más que me la llenen unas 5 y sería todo, muchas gracias, un aplauso para ustedes ¡Suscríbete al canal!